Vuelve a Marruntaki, de Estarpuya Pastaza, con Carriño, saludando para toda mi gente, gente del Puyo, Borrellana, Napo. Yucamamaca, Camachihuaca, Yucayayaca, Camachihuaca, Kauzangichuri, Yakinacusha, Kauzangichuri, Yakinacusha. Saluranchi, Yucayayaca, Presidente de la Junta Parroquial, Jende Grefa, Dependiente Huortiz. Maita Purisha, Azizas Poringi. Maita Purisha, Azizas Poringi, Maita Purisha, Makiragungi, Sinarikusha, Yakinacushuri, Sinarikusha, Yakinacushuri. Saluranchi, Coca, Aureliana, Napo, Pastaza, Yucachitia, Paolamu, Chihuacualito, Yakin, Amaruntaki, Kutukushiwa. Muzica Gusto si mira, Camachihuaca, Gusto si mira, Camachihuaca, Yucamamacam, Camachihuaca, Yucayayaca, Camachihuaca. Muzica 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 Sampalo de Xubu Yactapi, Lituya Yuchi, Sama Xuchi Inatachichi, Sina Semuchi, Morutaki, Boyaku Yactamata Inyuka mamakam, Kamachi waka, Inyuka yayakam, Kamachi waka Usangi churi, Yakina kusha, Usangi churi, Makira kusha Sumashimita kama chika, Inyuka mamawa, Inyuka yayawa Sumashimita kama chika, Inyuka mamawa, Inyuka yayawa